Año del 53 San Pedro en Alcojalisco Toda la gente recuerda Quisieron asesinar A don Bonifacio Reina El señor Reina les dijo De planos se equivocaron Los que me quieran matar Deben de andar con cuidado No presumo de valiente Miedo nunca he demostrado Allí dejó tres heridos Murió un hombre de dinero Dicen que era un hacendado Era el más rico del pueblo Y más no alcanzó a matar Porque nosotros corrieron Los años fueron pasando El hombre vive en la sierra No digan que era por miedo Allá tenía sus parcelas Puras colas de borrego Mándalas pa' la frontera Un tiempo fue prisionero Y decían que era por miedo Y decían que era por vida No sabían que hay en su celda Sus armas de ni escondidas Se escapa una madrugada De la cárcel de tequila De la cárcel de tequila El 26 de febrero Que fecha tan señalaba La muerte de Bonifacio Ya la tenían preparada Los carros que se descarga Los carros que lo rodearon De allí rufieron metralla En Sinaloa se anunció Murió Bonifacio Reina Guadalajara, Jalisco 1970 El 26 de febrero Murió Bonifacio Reina